El Partido de Anoche Alguien vio el partido de anoche El Partido de Anoche El Partido de Anoche Perdón, te vas a perder la fiesta. Perdón, te vas a perder la fiesta. ¿Qué es lo que pasa dentro de tu cabeza, Will? ¡Está perdido! No es más que una piltrapa de hombre. ¡Soltadme! Es todo tuyo, Joker. ¡Ah, qué bien! ¡Vamos, jefe! ¡Estamos preparados! Llevo mucho tiempo esperando esto para que empiece la fiesta. ¡Ah, lo gran! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué haces pequeño murciélago? ¿Qué haces pequeño murciélago? A ver en su rostro. Pensé que estaba tumbado. Cuando me agarró y me razó una nueva sonrisa en la cara, decidí que tenía un punto de razón. Situado en una pequeña isla de la bahía de Gotham, hacemos lo que haga falta para asegurarnos de que ningún lunático abandona el miedo. Nuestro recibe éxito con Bruce Wayne, un típico caso de doble personalidad ante los Anja, han cimentado nuestra reputación como violeros de los maravillosos humanos. Nuestro jefe de investigación, el Dr. Craig, no he hecho muchos progresos, pero parece que disfruta de lo lindo con su trabajo, así que ¿qué más da? Nuestra nueva galería de pacientes está dirigida por Waylon Jones. Me aseguran que ha curado a casi todos los pacientes que le mandan y agardea de tener camas vacías en todas sus galerías. ¿Puedes creer lo que ves, Batman? ¿Verdad? ¿Du mentioned lo que ves? ¡Verdad! 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 ¿Te da miedo salir y enfrentarte a tus miedos, Batman? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Te entiendes? ¡Bien! ¿Cuánto más crees que podrás aguantar? ¿No te da miedo saber si te he derrotado? ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Has ingerido suficientes toxinas como para volver locos a diez hombres? ¿Qué eres? ¿Por qué te resistes, Batman? Estás tan loco como todos nosotros. Nos necesitas tanto como nosotros a ti. Y para demostrarte no inundaré el alcantarillado con tanto gas del terror que todas las mentes devotan. Quedarán desmoronadas durante cien años. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Sesión número uno! ¿Qué? ¿Su primera vez, eh, guapa? Pues ya sabe lo que es triste, que la primera vez nunca se olvida. Así que intentaré que sea. Ya lo ha hecho. Dígame, ¿por qué hace las cosas que hace? ¿Por qué cree usted que las hago? ¿Fama, notoriedad? ¿Deseo de destacar entre la muchedumbre? ¿Un macabro serpiente de rumores? ¡Qué bueno! ¿Cómo me ha calado, doctora? Muchos médicos me han hecho de doctor hace años. Y mi humor era tan astuto. Sí, sí. Pero perdóname, tan guapo como es. ¿En serio? ¿Cómo está jugando por eso? Bueno, nunca lo sabrá. A no ser. A no ser qué, dígamelo. ¡Gracias! 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 Es una distracción más para el murciano, lo cual me parece bien. ¡Ataque! ¡No deja de ser, idiota! ¡Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo hagas, Craig! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya tengo suficientes esporas. Tengo que volver a la Pazcueva para crear el antídoto. Ah, ya entiendo. Has activado una baliza ahí abajo. Muy listo. Oráculo, me voy de aquí. ¿Qué pasa con Cocodrilo? No será un problema. ¡Suscríbete! 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 ¡Aaa! ¡Suscríbete! 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 Supongo que lo has notado. Las plantas se han vuelto locas. Detecto movimientos sísmicos por todas partes. Esto no me gusta. Da igual, tengo las muestras. Me voy a la Batjueva para mezclar el antídoto. Bien. Te diría que te diesen prisa, pero seguro que sabes lo que haces. Contacta conmigo desde la cueva si necesitas algo. Escanear y abrir. ¿Cuánto te falta para conseguir la cura? Poco. Está siendo más difícil de lo que me esperaba. El proceso es lento, difícil y no produce mucho antídoto. ¿Y la buena noticia? El compuesto sin duda detendrá a Hiedra Venenosa. Puede que también invierta la transformación del Titán. Tengo que hacer más pruebas para estar seguro. He programado el ordenador para que cree más, pero tengo que salir de aquí y buscar a Hiedra Venenosa. Gracias a Dios. Sus plantas han llegado al río Gota. ¡Batman! ¡Bruce! ¿Estás bien? Estoy bien. ¡Bruce! ¡Belay! ¡Bruce! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!